¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de su canal Opiniones con Corea. El jugador Brian Moya fue visto entrenando con el Olimpia, para muchos una sorpresa debido al culebreo de un posible regreso a los albos. Cabe recordar que Brian Moya no renovó su contrato con el 1 de agosto en la girabola de Angola, por lo que actualmente está sin equipo y únicamente mantiene su forma física entrenando con el Olimpia. Ya que la selección de Honduras podría enfrentar un amistoso contra la selección de Perú, y además se vienen las eliminatorias mundialistas y el jugador quiere llegar en buen estado físico. El seleccionado nacional atendió a los medios de comunicación para desvanecer afirmaciones referente a su futuro, porque aún no hay nada definido. Lo que sí informó es que la MLS es el próximo objetivo. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal, también nos ayudaría mucho si nos regalas tu like, y nos vemos en un próximo video.